de la Ejecutiva de Ciudadanos Yo el día de hoy pues felicitar a todos los ministros, desearles mucha suerte, muchos aciertos porque eso sin duda será bueno para España y ahora falta que nos explique el señor Sánchez lo que no nos explicó en la moción de censura que es qué pretende hacer, cuál es el plan de gobierno y sobre todo cómo pretende sacar adelante los acuerdos porque solo tiene 84 escaños y ha llegado a la presidencia pues gracias al apoyo de partidos pues muy diversos, partidos independentistas, separatistas, nacionalistas y ahora toca explicar qué vas a hacer y con quién. ¿Le parece un gobierno solo para unos meses o para intentar agotar la legislatura? Bueno yo creo que el señor Sánchez tiene intención de alargar esta legislatura todo lo que pueda pero a mí lo que me habría gustado es poder elegir en las urnas a un nuevo presidente y un nuevo gobierno y sobre todo que se hubiera hecho pues con los plazos habituales, con los acuerdos habituales porque me parece que en un momento como este necesitamos un gobierno fuerte y el gobierno de Sánchez no lo es, no por nada sino porque tiene solamente 84 escaños ¿no? Así que yo creo que muchos españoles nos hemos quedado con las ganas de votar en las urnas al nuevo presidente y al nuevo gobierno y de que no se haya producido digamos el cambio sobre todo con el apoyo de aquellos que quieren romper mi país. A mí me preocupa pues que partidos que quieren que vaya peor España como por ejemplo Bildu como por ejemplo Esquerra pues estén de acuerdo en apoyar esta moción de censura. No sé si disipa alguna de las dudas de Ciudadanos elecciones como las de Josep Borrell que le recuerdan todavía lo de la desinfección de Cataluña o Meritxell Batet que se va a encargar de la política territorial o incluso si me permite de Grande Marlaska al frente de Interior que se las ha visto de todos los colores con Ronaldo Tegui. ¿Eso disipa alguna de las dudas que me acaba de plantear o no? A mí me parece que se disiparán las dudas cuando escuchemos al señor Sánchez qué quiere hacer con la situación en Cataluña. A mí me ha preocupado que las primeras declaraciones fueran que me voy a reunir con Torra porque hay que escuchar a Cataluña. Cuando usted se reúna con el señor Torra no va a escuchar a Cataluña va a escuchar al separatismo porque ahora la solución la situación en Cataluña es de una fractura social evidente y ahora mismo hay dos dos no me gusta hablar de 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 frentes pero sí que dos sociedades prácticamente ¿no? desgraciadamente nosotros queremos que volvamos a ser una sola sociedad unida y con una situación de normalidad cosa que no existe así que yo le digo al señor Sánchez que hay determinadas cuestiones que ya ha anunciado que me parece que siguen un marco un poco nacionalista es decir hablar con Torra o escuchar las exigencias de Torra no es escuchar a Cataluña o hablar con Cataluña es escuchar y hablar con el separatismo que no digo que no lo tenga que hacer pero desde luego tiene que saber bien bien que no se está reuniendo con Cataluña que no se está escuchando a las reivindicaciones de los catalanes y no solamente del separatismo y sobre todo también me preocupa que bueno pues que se esté hablando de indultos como hizo el señor Iceta por parte de la campaña electoral del PSC o que se esté incluso hablando de volver al estatuto del 2006 o sea yo yo de verdad después de sufrir todos estos años de Prusés que están siendo pues una pesadilla decirle a la gente que vamos a volver al inicio prácticamente del Prusés que es el año 2006 con un estatuto que era inconstitucional y que entre otras cosas para que usted se haga una idea por ejemplo preveía una especie de justicia propia pues usted se imagina después del golpe de estado que hemos tenido en Cataluña que estos señores hubieran tenido una justicia propia entonces claro a mí volver a eso como la solución no me lo parece por tanto es muy pronto todavía yo insisto felicito a todos y cada uno de los ministros y ministras de este gobierno les deseo mucha suerte pero creo que lo más importante va a ser que van a hacer no sólo quienes están sino que van a hacer y sobre todo con quién una más con esto del nuevo gobierno bueno hasta qué punto cree que le come el terreno a Ciudadanos que achica sus espacios por las elecciones de las personas bueno yo no yo no creo que que se esté pensando en achicar el espacio desde luego yo creo que Ciudadanos ha ganado ya un espacio propio se ha ganado no sólo no sólo a nivel nacional a nivel europeo a nivel catalán nosotros ya somos un espacio político nuevo en España que no existía un espacio de centro liberal progresista que tiene un espacio además diferenciado en Europa con el grupo ALDE que es diferente al grupo de los conservadores del Partido Popular o de los socialistas y por tanto yo creo que en España sigue habiendo millones de personas que tienen ganas de superar esta etapa de bipartidismo de los rojos y los azules de ahora me pongo yo que soy el PSOE y luego sabemos que vas tú PP y siempre siempre apoyados por los nacionalistas yo creo que de verdad hay una España nueva que no depende del viejo bipartidismo y estoy convencida que las próximas elecciones va a haber millones de personas que voten por un cambio de nuevo gobierno a nuevo gobierno porque hoy se reúne por primera vez el consejo ejecutivo con Quim Torra al frente de la presidencia de la Generalitat de los nombramientos y de las primeras decisiones e incluso mensajes del propio presidente le pide una valoración pues mire que el gobierno es exactamente imagen y semejanza de Torra ya sabemos que Torra pues tiene planteamientos xenófobos y supremacistas ya los conocen todos ustedes hay centenares de artículos y ha elegido por ejemplo para que ustedes hagan una idea de conseller de economía pues ha elegido a un señor que hacía campaña por el España nos roba o de consellera de cultura pues ha elegido a una señora que firmó un manifiesto en el que se refería a las personas que llegaron a Cataluña de otras partes de España de otras comunidades autónomas como hice yo que viene de Andalucía como colonizadores lingüísticos habla de un proceso de colonización por parte de personas del resto de España de una imposición de la lengua española bueno para que usted se imagine lo que va a salir de ahí ¿no? por tanto muy preocupados muy preocupados no sólo con quienes están en el gobierno que son perfiles todos absolutamente radicales supremacistas y xenófobos sino también con lo que ya han dicho que harán el señor Torra ya está empezando a utilizar las llamadas embajadas para hacer de nuevo pues digamos apología del independentismo ya está diciendo que va a abrir de nuevo el diplocat ya está diciendo que va a seguir utilizando todos los instrumentos que tuvieron que decaer obviamente con el 155 es decir este señor está vulnerando ya los derechos de los catalanes de millones de catalanes que no somos independentistas y para que usted se haga una idea simplemente algo muy visual en el palacio de la Generalitat lo primero que hizo este señor fue poner una pancarta con un lazo amarillo inmenso que es el símbolo de los independentistas ¿no? usted se imagina que el señor Sánchez lo primero que hace es poner una pancarta con un puño y una rosa en la Moncloa para que nadie se lo imagina bueno pues eso es lo que hizo el señor el señor Torra y yo mi pregunta al señor Sánchez es como presidente del gobierno ¿cómo nos va a proteger a los catalanes que no somos separatistas? que no queremos que la televisión pública nos insulte que no queremos que nuestros edificios públicos haya símbolos independentistas que no queremos que se gaste nuestro dinero en embajadas independentistas la desprotección de los catalanes que no somos separatistas sigue vigente y ahora aún más porque se ha acabado el 155 como me lo ha deslizado un par de veces ¿cree que Pedro Sánchez y Quintora no deberían reunirse entonces? no es un tema de reunirse sino exigir que se respeten los derechos de los catalanes nosotros estamos convencidos de que el diálogo va a empezar en Cataluña cuando toque porque lo que se ha roto no es una relación entre Cataluña y el resto de España sino una relación entre catalanes entonces el primer paso que no sé cuándo va a llegar va a ser un diálogo entre catalanes pero para eso el gobierno de la Generalitat tiene que respetarnos y claro un señor que está convencido de que hay catalanes y luego hay españoles que viven en Cataluña que es a cómo se refiere a nosotros un señor que cuelga pancartas independentistas en la sede del Paladula de la Generalitat un señor que vuelve a abrir embajadas para hacer pues apología del independentismo pues no está respetando a todos los catalanes ni se ha comprometido a hacerlo yo creo de verdad que nosotros somos un partido del diálogo somos el partido del pacto de hecho nos han criticado mucho por ser capaces de llegar a acuerdos con diferentes partidos y nosotros estamos muy orgullosos de haber pactado con diferentes partidos pero hay unas premisas previas en democracia y respetar nuestros derechos como catalanes decir que el gobierno de la Generalitat se va a saltar la ley pues es contrario a respetar nuestros derechos yo creo que hay premisas básicas que son no decir ni no comprometerte a hacer una agenda ilegal que es lo que está haciendo el señor Torra que lo dijo en el sede parlamentaria ayer mismo la portavoz del gobierno decía que sí que sí que no renuncian a la unilateralidad etcétera me parece incompatible eso con querer dialogar luego hay otra condición que es el respetar los espacios y los edificios públicos y a mí me parece muy simbólico que hayan puesto una pancarta independentista en el Palau de la Generalitat y sinceramente pues respetar a todos los catalanes creo que estamos poniendo premisas muy básicas y mientras eso no se produzca pues va a ser muy difícil empezar a encontrar una solución en el día de la despedida de Rajoy Aznar también fue noticia y no sé si usted interpretó como algunos otros analistas cuando el expresidente del gobierno llamaba a reconstruir el espacio del centro derecha lo interpretó como una especie de mano tendida o algo así como una fusión entre PP y Ciudadanos pues yo no lo he interpretado así yo lo que interpreto es que el PP está dentro de un problema interno de una guerra de sucesión y me parece pues que vamos a encontrar muchas declaraciones de miembros del PP de miembros que están ahora, que lo estuvieron en el pasado y por tanto yo no voy a entrar en las guerras internas del Partido Popular nosotros no estamos aquí para que todo siga igual es decir, el bipartidismo lleva 40 años gobernando no como alternativa del PP o el PSOE sino como alternancia, es decir, ellos se han ido turnando en el gobierno pero básicamente las políticas han sido muy parecidas en materia de lucha contra la corrupción en materia de empleo, en materia de administración pública han sido bastante parecidas por tanto nosotros queremos que España ya no depende de a quién le toca el turno ahora sí te toca a ti con los azules o a ti con los rojos que además siempre todos han acabado pactando con el nacionalismo a mí me gustaría que pasáramos una etapa ha habido corrupción en los dos partidos del bipartidismo ha habido un mal uso de las administraciones por parte de los dos también ha habido gobiernos que han hecho las cosas bien y yo creo que hay que reconocer que la España del 2018 no es la España del año 78 y por tanto también hay que reconocer que se han hecho cosas bien pero yo creo que es una etapa que llega a su fin esta alternancia del PP y el PSOE del bipartidismo siempre dependiendo y pactando con los nacionalistas y yo espero que en las próximas elecciones pues se consolide este cambio esta apertura y que haya un espacio fuerte de centro un espacio europeísta, liberal, progresista que haga que no dependamos otra vez por favor de los partidos nacionalistas y como último apunte tenemos que cambiar la ley electoral que es la que ha hecho que en Cataluña los partidos independentistas tengan una mayoría de escaños que no tienen en las urnas si a las próximas elecciones generales vamos con la misma ley electoral que beneficia a los nacionalistas es porque el PP y el PSOE no quieren que cambie este sistema es porque el PP y el PSOE quieren mantener un sistema que beneficia a los nacionalistas y que ha beneficiado tradicionalmente al bipartidismo así que esta medida que no cuesta ni un duro esta medida que es solo voluntad política yo creo que debería ser fundamental para que a las próximas elecciones los partidos nacionalistas no concurran con ese beneficio electoral que siempre se le ha dado en este país por situarnos o incluso por situar al expresidente Aznar Ciudadanos es un partido de centro-derecha centro-izquierda, centro-centro ¿dónde coloco? pues nosotros somos un partido constitucionalista liberal, progresista, europeísta y por tanto eso en España entre la derecha y la izquierda pues obviamente se sitúa en el centro pero yo creo que en Europa lo tienen bastante más claro los espacios políticos en Europa pues están entre los conservadores que es el espacio del Partido Popular los socialistas que es el espacio del Partido Socialista del Velo Español en España después tenemos partidos comunistas partidos populistas y entre medio de socialistas y conservadores pues hay un espacio que se llama de los demócratas y liberales que es donde se ubica Ciudadanos yo de verdad creo que cuando uno mira la situación política europea incluso internacional la disyuntiva ahora ya no es si eres de izquierdas o de derechas yo creo que la nueva disyuntiva es si apuestas por sociedades abiertas si apuestas por intercambios comerciales si apuestas por mirar al futuro por construir el proyecto europeo o apuestas por sociedades abiertas por sociedades más cerradas donde se ubican muchos populismos de izquierdas o de derechas curiosamente o los movimientos nacionalistas que es apelar al etnicismo a construir nuevas fronteras a cerrar mi economía porque no me fío de los demás porque los demás me roban y esa es la disyuntiva que se ve en Europa y que creo que en España deberíamos adaptarnos un poquito más a lo que es la realidad política a nivel internacional que ya no es izquierdas o derechas ya es sociedades abiertas o sociedades cerradas y una más el Tribunal de Cuentas ha abierto un procedimiento sancionador contra Ciudadanos por gastos del partido a cuenta de terceras personas en 2015 le pido una valoración pues mire esto es un hecho ya de hace varios meses que se abrió quiero recordar que es un tribunal administrativo es decir una investigación administrativa y la verdad es que nosotros pasamos al Tribunal de Cuentas más información de la que era estrictamente necesaria de hecho pasamos más información de la que pasaron PP y PSOE de hecho eso lo reconoce el propio Tribunal de Cuentas nosotros como siempre dimos toda la información incluso más de la necesaria y estamos a disposición del Tribunal de Cuentas para toda la información que necesite porque además como tenemos un 10 en Transparencia Internacional pues siempre hemos estado a disposición del Tribunal pero en cualquier caso quiero recordar que esto es una suma total es decir en conjunto de todas las personas que se están investigando bueno no personas sino las situaciones concretas de elecciones municipales que asciende a 14.000 euros en total y es el caso de algunos candidatos municipales que sufragaron con dinero propio algunos gastos de su campaña municipal es decir nada que ver con los ERE nada que ver con la Gürtel sino simplemente un tema administrativo que además insisto como siempre damos más información de la necesaria porque creemos que eso nos ayuda a mejorar pues estamos a disposición del Tribunal de Cuentas para lo que necesite Inés Arrimadas portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos líderes del partido en Cataluña gracias por estar aquí en Radio Nacional de España un saludo muchas gracias ha sido un placer como siempre chao gracias 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 gracias